Una manera alegrada Quise abrazarte y ya no estabas Iré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte, escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Y al comprender Te diste el cuerpo Te di mi vida Y pensar que te quise como a nadie Amé en la vida Tu saludo en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Aja, 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 aja Aja, 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 aja Esa mañana te perdí Y al comprender Me diste el cuerpo Me diste el cuerpo En mi cama En mi cama En mi cama En mi memoria Aja, 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 aja ¡Gracias!